Cada día miles de parados bucean por internet en busca de trabajo. Tener actualizado el currículum en papel ya no es suficiente. Ahora las redes sociales son nuestra mejor carta de presentación ante el empresario. Pero, ¿somos realmente conscientes de lo importante que es esto? Hoy en día la mejor forma de buscar empleo es a través de las redes sociales, páginas de búsqueda de empleo específicas. Tener un buen currículum, supongo que también haber estudiado fuera. El 76% de las personas que buscan trabajo lo hacen ya a través de redes y portales de empleo. Una de las formas más innovadoras de participar en ellas es el llamado crowdsourcing. Se trata de que la gente pueda beneficiarse de la opinión de sus clientes, de la gente que trabaja con ellos, para en base a eso generar mucho más recomendaciones y estar construyendo lo que hemos definido de alguna manera como un currículum social. Es decir, que todo el mundo opine de ti, no solo seas tú el que opine de ti mismo. Si además logramos sorprender al seleccionador mandando un currículum en 3D o incluso integrando un código QR en él, podríamos convertirnos en el mejor candidato. El candidato tiene que manifestar una actitud positiva frente al puesto al que está concurriendo, con la organización y también una actitud positiva con el grupo de trabajo en el que se va a involucrar y con su jefe directo. Ante esto, algunas empresas están realizando programas para ayudar a sus clientes a encontrar trabajo. Los itinerarios ayudan a la gente a la que necesita precisamente diseñándose a propósito para su situación personal y laboral, dependiendo de su cualificación, dependiendo de su proximidad a la consecución de ese objetivo de conseguir el trabajo, apoyándoles e impulsándoles y enseñándoles a crear una red que les permita ese objetivo final que es el logro del puesto de trabajo. Este tipo de consejos y apoyos serán de gran ayuda, sobre todo si perteneces a alguno de los sectores más demandados este 2015, consultor, financiero o abogado.